Buenos días a todos y a todas. Ya no queda nada para que este país cambie, para que el Gobierno Popular deje de gobernar este país. Por fin llegará el cambio. Por fin recuperaremos los derechos perdidos. Por fin los ciudadanos podremos recuperar nuestro estado del bienestar. Han sido cuatro duros años de recorte tras recorte, de hachazo tras hachazo. A la reforma laboral y a la reforma educativa se unieron recortes en sanidad, en dependencia, en pensiones, en derechos de la mujer e incluso en derechos civiles con la ley Mordaza. Pero los socialistas siempre hemos estado en la calle, con los que menos tienen, con los que lo necesitan y vamos a seguir estando. No debemos olvidar que todo el estado de bienestar se ha debido y se debe a políticas de izquierda, a políticas socialistas. Los socialistas somos los impulsores del bienestar social, de los derechos de los trabajadores. Los socialistas hemos dotado de becas a los jóvenes para que pudieran estudiar. Fuimos los que subimos las pensiones, los que legislamos la ley de dependencia, los que promulgamos la ley de extranjería, la ley de igualdad, la ley de violencia de género o el primer estatuto del trabajo autónomo que tuvo España. Tenemos un pasado, un pasado con un buen trabajo, centrado en el bienestar de todos los españoles. Los socialistas tenemos que gobernar a partir del día 21 de diciembre, porque queremos seguir trabajando por y para todos, pero sobre todo para recuperar estos cuatro años perdidos por el Partido Popular. Compañeros y compañeras, somos la única alternativa al Gobierno Popular. No os dejéis engañar por los que venden humón y hacen propuestas indeterminadas. Ciudadanos es la derecha más radicalizada, porque además de los recortes ya realizados, propone pagos y repagos en sanidad y en educación. Podemos no propone nada. Su programa electoral es una copia del trabajo realizado por los socialistas en democracia. Y en Álava, ni tan siquiera han tenido candidato, han traído un paracaidista de Madrid, que poco o nada conoce de nuestro territorio. Compañeros y compañeras, soy la candidata al Senado. Llevo muchos años trabajando para los alaveses, desde distintos ámbitos. Conozco perfectamente las necesidades de mi territorio, de sus ciudadanos, de los que lo están pasando mal, de los que duchan día a día por abrir las persianas de su negocio. Incluso conozco la situación de muchos que lo han perdido todo. Compañeros y compañeras, ciudadanos, necesito vuestro apoyo, vuestro voto el día 20 de diciembre, para estar en el equipo de Pedro Sánchez. Y en Madrid trabajaré por y para los alaveses. Os necesito y quiero que me ayudéis, que contéis todo lo que hemos perdido estos cuatro años. Y lo que Álava va a recuperar si los socialistas alaveses estamos en el equipo de Pedro. Porque Pedro Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno después del 21 de diciembre. Compañeros y compañeras, solo hay dos alternativas, izquierda o derecha, Pedro o Rajoy. Y por el bien de España, de Euskadi y de Álava, el nuevo Gobierno tiene que ser un Gobierno de izquierdas. Liderado por Pedro Sánchez. Compañeros, os dejo ahora con el candidato al Congreso, Javier Lasarte. Buenos días a todos y a todas. Iniciamos la campaña para las elecciones generales del día 20 de diciembre con ilusión y ganas de cambio. Son unas elecciones muy importantes en las que se elige quién va a gobernar España durante los próximos cuatro años. Si el Partido Popular con Rajoy con el apoyo de la nueva derecha o el PSOE con Pedro Sánchez. Si va a gobernar de nuevo el PP de Rajoy, que deja una herencia de desigualdad, injusticia social, pérdida de derechos y libertades, a nivel territorial un conflicto como el de Cataluña y la corrupción que ha salpicado a su Gobierno y a su partido, o el Partido Socialista con Pedro Sánchez para hacer un cambio seguro y valiente, para construir progreso, oportunidades, bienestar y dar seguridad al conjunto de los alaveses, vascos y españoles. Y el Partido Socialista quiere liderar un cambio, para acabar con las políticas fracasadas de austeridad que ha aplicado el Gobierno del PP con sus recortes en derechos sociales y económicos, que han generado pérdidas de derechos en sanidad, educación, pensiones, dependencia o cobertura por desempleo y unos niveles de desigualdad injustos e intolerables. Un cambio para regenerar España, con políticas de transparencia y tolerancia cero frente a la corrupción. Un cambio para modernizar el tejido productivo, nuestra economía, para apostar por la industria, la innovación y el conocimiento, por la economía y empleos verdes, con salarios dignos y un futuro de esperanza para los trabajadores y los jóvenes. Un cambio para hacer una reforma de Corte Federal de nuestro marco de convivencia, la Constitución, que incluya, entre otros, derechos básicos de ciudadanía, como la educación y sanidad públicas, para que nadie los pueda cercenar. El Partido Socialista va a liderar el cambio, también desde Álava, también en lo económico, porque a Álava le han ido muy mal los cuatro años del Gobierno del PP, a pesar de haber contado el PP con un ministro de Sanidad, un diputado general de Álava y un alcalde de Vitoria. El Gobierno del PP está intentando la reapertura de Garoña y, si no, amenaza con convertirla en cementerio nuclear. Han perjudicado al aeropuerto de Foronda al eliminar la operatividad de 24 horas y suprimir el punto de inspección transfronteriza. Han paralizado el tren de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, desviando esa inversión a Galicia. No quieren hacer el soterramiento del tren a su paso por Vitoria, pero sí en Bilbao-San Sebastián. Se han opuesto a obras hidráulicas claves para la agricultura del territorio o actuaciones a favor de la cultura de Álava. Ha aumentado el paro en los últimos cuatro años en la provincia el más de un 15% y el paro juvenil se ha disparado. Se ha multiplicado por 2,5 en cuatro años y tenemos el triste récord de tener la mayor tasa de desempleo juvenil de Euskadi. Hay 15.000 personas en Álava en riesgo de pobreza. Es intolerable. Han pensado mucho en ellos, pero poco en los alaveses y alavesas. Y el PSOE quiere cambiar eso y trabajar para defender Álava, nuestra tierra, los intereses de una provincia pequeña, plural, diversa, rica en tradiciones y con un futuro mejor por construir. De las personas, a todos los alaveses y alavesas, de todas las comarcas o cuadrillas que lo componen. Somos el único partido que puede garantizar que la central nuclear de Garoña no se reabra o no se convierta en cementerio nuclear. Porque esa es una decisión política que se va a adoptar en el Consejo de Ministros. Y solo hay dos posibilidades. Un gobierno liderado por Rajoy, pronuclear, que quiere reabrir Garoña, o un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que lleva escrito en el programa electoral el cierre definitivo de Garoña. Estamos en contra del fracking, en una posición contraria absolutamente a la que descienden las derechas en España-Bueniuscadi. Trabajaremos por el desarrollo de la plataforma logística Arasur y el centro de transportes de Jundiz. El desarrollo de centros de investigación y del conocimiento en Álava, algo importantísimo para el futuro de esta tierra y de los jóvenes. Y por el desarrollo de nuestro campus universitario y los centros de FP. Vamos a defender la apertura de Foronda 24 horas. Y su utilización también como aeropuerto de pasajeros y la creación de un polígono industrial y logístico en torno al aeropuerto que genere valor, nuevas industrias tecnológicas y empleo de calidad. Vamos a defender las dos lenguas de esta comunidad, el castellano y el usquera, porque las dos son patrimonio nuestro, de todos los vascos y por extensión de los españoles. Trabajaremos para darle un impulso a la cultura en nuestra tierra. También para potenciar, entre otras cuestiones, el vino de Rioja Alavesa, el chacolí de la comarca de Ayala, la sal de añana, para la defensa de la agricultura y la ganadería de la llanada de la montaña alavesa de estribaciones. En definitiva, el presente y el futuro de las personas de Álava. Y también por la implantación de la tasa Tobin, por un aumento de salario mínimo, por unas pensiones dignas, por más recursos para la dependencia, por un futuro mejor para los jóvenes y las familias, por empleos dignos, por una educación y sanidad públicas con recursos y de calidad, por un nuevo modelo productivo que haga que la economía española se modernice y genere empleo de calidad, por la defensa a ultranza de la igualdad de las mujeres. Hay mucho por hacer. Y pido el apoyo de los ciudadanos de los pueblos de Álava y también pido el apoyo a los vecinos de Vitoria, de esos barrios viejos como Zaramaga, Lacua, San Somendi, Abechuco, Arana, Arambizcarra, Adurza, El Pilar, Chagorrichu, Casco Viejo, Coronación, Arizna Barra, que en su día votaron a Felipe González, que votaron a José Luis Rodríguez Zapatero, que votaron Izquierda, que votaron Progreso, que votaron Cambio, que votaron Partido Socialista y nos dieron la victoria para cambiar España. Y les pido que lo hagan de nuevo, que confíen de nuevo en el Partido Socialista. Y a los vecinos de los barrios jóvenes de Salburúa, Zabalgana o Arcayate, les pido que también lo hagan, que nos comprometemos a trabajar por su futuro, que vamos a cambiar a mejor las cosas. Que lo hicimos cuando este país salía de 40 años de oscuridad y estaba en estado lamentable. Y acabamos con el riesgo del golpismo. Entramos en la Unión Europea, edificamos el estado del bienestar, conseguimos una Carta de Derechos y Libertades punteras en el mundo y acabamos con el terrorismo de ETA. Y lo haremos de nuevo, sacaremos a este país de la situación de crisis profunda en la que está. Porque frente a las políticas de las derechas no hay más. Porque frente a las políticas de recortes en derechos y libertades y de desigualdad no hay más. Porque no hay otro partido de izquierdas que pueda llegar al Consejo de Ministros y cambiar las cosas. Y derogar la reforma laboral, la LONCE o la Ley Mordaza y aprobar nuevas leyes y derechos desde los pactos y acuerdos con los partidos y los agentes sociales. Porque hay mucho que pactar. Pacto por la ciencia y la educación. Pacto contra la violencia de género. Pacto de Toledo por las pensiones, por las pensiones que sean públicas y sostenibles. Pacto por un cambio de modelo energético y contra el cambio climático. Y aprobar el ingreso mínimo vital y poner en marcha la ponencia para la reforma de la Constitución, entre otras muchas cosas. Y queremos construir un país de oportunidades. Un país en el que las personas crezcan y progresen. Construido sobre los pilares de la democracia. El conocimiento y una recuperación justa. Guiado por la viga de la igualdad. Porque es la razón de ser. Porque es la igualdad el eje principal de nuestro proyecto socialista. Nuestra razón de ser. Y los alaveses y las alavesas tienen que elegir en las próximas elecciones entre Pedro Sánchez o Rajoy. Entre izquierda o derecha. Entre un modelo económico y social de crecimiento justo o un modelo económico que genera más ricos, más pobres, más injusticias y más desigualdad. Y el único partido de la izquierda que puede sumar Álava a esa ola de progreso y cambio que se va a producir en España es el Partido Socialista. Y estamos en un momento crucial para el futuro de este país. El nuestro, el de nuestros hijos y solo hay dos alternativas. O derecha y más fracturas con Rajoy o izquierda y progreso con Pedro Sánchez. O Pedro o Rajoy. Gracias. Y os dejo con el día de bendiga. Gracias. Eskerrikasko eta egunon gustioi eta eskerrikasko baitare bueno, on año etorri sareten gustioi. Vivimos la cuenta atrás del cambio en España. La que reclama la mayoría de los ciudadanos en nuestro país y la que desean la mayoría de los vascos y de los alaveses. Porque necesitamos, todos necesitamos que Rajoy se vaya a su casa. Necesitamos recuperar los derechos que el Gobierno del Partido Popular ha laminado. Necesitamos recuperar la decencia en el empleo, la sanidad sin copagos, la educación sin ideología. Y necesitamos recuperar la libertad para las mujeres, una libertad sin tutelas. También aquí, en Euskadi y en Álava. España necesita un cambio de gobierno para construir un país diferente, un país mejor. Y no podemos dejar que las derechas, en su versión clásica o en su nueva marca blanca, PP o Ciudadanos, se sumen para continuar cuatro años más de recortes y de pérdida de derechos. Desde Euskadi necesitamos sumarnos al cambio que necesita España. Los alaveses y las vascas no podemos permanecer indiferentes ante ese cambio, porque los intereses de Euskadi, los intereses de los ciudadanos vascos, no se pueden defender adecuadamente desde la marginalidad de un grupo mixto. Los alaveses y los vascos saben que a Euskadi le ha ido siempre muy bien cuando los socialistas han estado en el gobierno. Saben bien que los intereses de Euskadi y de Álava se defienden mejor con gobiernos socialistas que apuestan por más derechos sociales, más libertad, más justicia y también por un autogobierno mucho más fuerte. Y los socialistas tenemos además los mejores candidatos para ellos, porque ¿quién mejor que alguien que ha sido el endacari de este país para defender los intereses de los alaveses y de los vascos en Madrid? ¿Quién mejor que Odón Elorza que ha sido alcalde de San Sebastián, una persona cercana para defender los intereses de los vascos en Madrid? ¿Y quién mejor que un Javier Lasarte que conoce perfectamente el tejido económico de esta tierra y que tiene experiencia en el Congreso para defender los intereses de todos vosotros, los alaveses y los vitorianos? ¿Quién mejor que Isabel, que Julia Liberal, perdón, para defender también los intereses de todos los vitorianos y vitorianas, de los alaveses y alavesas? ¿Por qué? Pues porque es una mujer que sabe lo que cuesta levantar la presiana de un negocio cada día y que está implicada en el tejido asociativo de esta sociedad alavesa y que os conoce muy bien y os va a representar perfectamente. Por eso, por eso es tan importante que el próximo 20 de diciembre ganemos los socialistas. Por eso es importante que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Porque los vascos y los alaveses quieren un presidente con fuerza para cambiar España. Tenemos que decir alto y claro que todo voto que no sea para el PSOE va a ser un voto para que Rajoy siga en el gobierno. Que votar a ciudadanos la nueva sucursal de la derecha es un voto para que Rajoy siga en el gobierno de España. Digamos alto y claro también que no podemos desperdiciar el voto de esa mayoría de ciudadanos progresistas. Que todo de voto de izquierdas que no vaya a las candidaturas socialistas va a ser un voto para mantener al Partido Popular en el gobierno de España. Y los vascos tenemos que conseguir sacar al Partido Popular del gobierno de España. Los vascos y las vascas queremos acabar con una reforma laboral que ha permitido que miles de despidos se produzcan de manera barata. Que los sueldos sean hoy más bajos que hace cuatro años. También aquí en Euskadi. Y los vascos necesitamos que las derechas no puedan sumar sus fuerzas porque con esa precariedad en los contratos están condenando a nuestros jóvenes a un futuro de precariedad y a un futuro que no les garantiza unas pensiones dignas a nuestros jóvenes. Necesitamos impedir que la suma de la vieja y la nueva derecha sigan vaciando la hucha común que son las pensiones. Una caja común y solidaria que es un pacto intergeneracional que los socialistas levantamos hace ya tres décadas y que ahora mismo está en riesgo. Y que por eso es tan importante que el voto de los vascos sirva para echar al Partido Popular que vaciará absolutamente la hucha de las pensiones si continúa otros cuatro años más en el Gobierno de España. Necesitamos sacar al PP del Gobierno porque queremos que los miles de dependientes y sus familias que hay en Euskadi recuperen el derecho conquistado a través de la ley de la dependencia que instauró un Gobierno socialista. Euskaldu Noc Beardugú alderdi popularra Espainiako gobernutik atera zertarako frakinari eta garonari esetz argi eta garbi esateko eta bermatzeko garonaren itziera eta frakinari aurka egiteko esbakarrik euskadi enbaitare España osoan guk argi esaten dugu baino yentzeko alderdiak eurajakingo dute. Los vascos y las vascas necesitamos sacar del Gobierno de España al Partido Popular para no sufrir la reapertura de Garoña y tamén para garantizar que el frakin no se haga en nuestra tierra. Los vascos y los alaveses queremos un Gobierno que afirme que no habrá frakin ni en Álava ni en Euskadi ni en el resto de España. Los socialistas decimos alto y claro no al frakin y no a Garoña porque otros prometen otros se manifiestan otros andan en bicicleta descubriendo nuevas zonas de Vitoria pero fuimos los socialistas los que paralizamos Garoña con el Gobierno de Zapatero y sólo si los socialistas gobiernan España conseguiremos que Garoña no se reabra y en Álava y en Euskadi no habrá frakin gracias a los socialistas porque hemos sido los socialistas vascos los que hemos conseguido que el año que viene no haya un solo euro en los presupuestos vascos dirigidos al frakin. Os digan lo que os digan ni podemos desde la pancarta ni Euskal Herria Bildu desde algún titular de algún periódico ni el PNV que votó junto al Partido Popular la ley de hidrocarburos por eso apelo a la memoria para no olvidar que el candidato del Partido Popular por Álava se sienta en un consejo de ministros que tiene decidido reactivar la central nuclear de Garoña por la puerta de atrás contra la voluntad de los vascos contra la voluntad clara manifestada de todos los alaveses apelo a la memoria para no olvidar que es el gobierno donde se sienta Alfonso Alonso el que alardea de los efectos de la reforma laboral esa reforma que ha empobrecido a miles de familias miles de empleados que ha dejado a la calle a tanta gente a cambio de nada la reforma que vamos a derogar con un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez apelo a esa memoria para recordar que ha sido el gobierno al que pertenece el candidato del Partido Popular Alfonso Alonso el que ha anulado los derechos de las mujeres las mujeres vascas necesitamos un gobierno socialista comprometido con nuestra dignidad apelo a la memoria para recordar que el candidato del Partido Popular forma parte de un gobierno que ha impuesto el copago en todas las medicinas y hemos sido una vez más los socialistas vascos los que hemos logrado que nadie en Euskadi se quede sin medicinas por falta de recursos Euskaldunon interesak es dira tal de misto kaskar batetik defendatzen Euskaldunon interesak gobernoan sartzen eta hortik pentsioak servitzu publikoak eta emplegua sustatus defendatzen dira eta socialistok gara hori egin dezakegun bakarrak socialistok gara hauteskunde hauek irabasteko eta Espainiako politika kaldatzeko aukera daukagun bakarrak Compañeros y compañeras tenemos por delante quince días para recordar a cada vasco y a cada vasca lo que está en juego lo que álava se juega lo que se juega en sus vidas nunca antes una campaña ha sido tan determinante todo está por decidir todo está abierto la mayoría de los ciudadanos si tienen claro una cosa quieren sacar al partido popular del gobierno de España la mayoría de los ciudadanos quieren un cambio de rumbo en nuestro país por eso durante estos quince días tenemos que recordar a esa mayoría de ciudadanos progresistas y de izquierdas que el PSOE es la única garantía para hacer ese cambio la garantía para poner a España y a Euskadi en el siglo XXI la garantía de la ampliación de los derechos y las libertades de los vascos la alternativa real a la derecha en su formato original o en el de la marca blanca nueva tenemos quince días para recordar a la mayoría progresista de España que el PSOE es el único partido que quiere impulsar un gran acuerdo de convivencia entre todos que se compromete a actualizar la constitución para blindar los derechos la justicia social y nuestras libertades individuales el PSOE es el único que puede reforzar nuestro autogobierno para ser más útil a todos los vascos tenemos que dirigirnos a esa mayoría de vascos y vascas a todos esos alaveses que quieren un gobierno comprometido con esta tierra comprometido con nosotras a todos esos ciudadanos vascos les digo que el único voto que puede cambiar esas cosas es el voto al partido socialista partido socialista somos su mejor aliado el próximo 20 de diciembre somos el mejor aliado para esta tierra para Euskadi y para Álava voten al partido socialista Esquerra y Casco